En tiempos de recepciones y fiestas, Zeus abre su catálogo para mostrarle estas sandalias de cuero muy modernas con plataformas de 3 centímetros y medio y tacos altísimos de 14 centímetros en los que los pies son los protagonistas indiscutidos, ya que algún detalle en la capellada siempre los distingue. Se trata de cintas, flores o herrajes. Para esta temporada han incorporado una línea de ropa que apunta a la sensualidad de la mujer con diseños en los que abundan las transparencias. Si hay modelos para fiesta que se llevan todos los aplausos, esas son las sandalias en tonalidades oro, plata y platino. Cuanto más altas, más solicitadas, ya que se lucen sobre todo en el momento del ingreso de la egresada o de la invitada a la fiesta. En imágenes, algunos de los modelos que se ofrecen, como así también el vestido de gasa arrugada muy juvenil con bustier tejido al crochet. ¿Qué le parece esta nueva pasada? Con plataformas de madera foliadas, bien rústicas, con suelas de goma en las que el colorido se apodera de los pies. Cueros lisos y estampados, con detalles de tachas y algunas pulseras. Diseños muy modernos que dan ganas de llevárselos a todos. Microtul y encaje para este diseño bien atrevido y sexy. Las chatitas de esta temporada vienen más producidas que nunca. Son elegantes, modernas y bien valen para una salida importante y son el anticipo del verano 2012. Todas de cuero, en diseños tipo sandalia y también hojotas. Muy lindas. El vestido es de gasa plisada con pechera de encaje de algodón. Felicitamos a Araceli, Mabel y Tania por esta nueva colección que no dudamos será del agrado de la mujer correntina.